¿Cómo puedes ahorrar dinero cuando están imprimiendo toneladas de dólares? Todo este estímulo es el robo de tu riqueza. Si piensas en eso, cuando imprimen dinero para dárselo a la gente que no trabaja, te están robando tu dinero, tu propia riqueza. Por eso, diría que se conviertan en su propio empresario y creen sus propios activos. Porque eso es lo que hago hoy. Una de las cosas interesantes que acaban de salir es que los fondos de pensiones noruegos anunciaron sus resultados y estos fueron significativamente peores. La mayoría de las pensiones estadounidenses están mostrando pérdidas para el último año fiscal de un 3 a un 6-7%. El fondo de pensiones noruego salió con pérdidas de un 14%. Pero, ¿cuál es la razón de que las pensiones estadounidenses estén ocultando las pérdidas de capital privado en estas inversiones opacas y secretas? Las están ocultando. Entonces, cuando las pensiones estadounidenses, los fondos de pensiones estatales, dicen que perdieron el 6%, ese no es el número real. El número, probablemente, sea el doble o quizás el triple. Entonces, sé que muchas de las pensiones extranjeras están siendo más honestas acerca de lo mal que están las cosas que las pensiones estatales impulsadas políticamente de Estados Unidos. Entonces, como declaración más cercana, hablemos de CalPERS. Bueno, CalPERS es la pensión pública más grande, la pensión gubernamental más grande de los Estados Unidos. ¿Y quiénes son ellos? Pues ellos son el sistema de jubilación de empleados públicos de California. Y se supone que deben financiar a trabajadores estatales, además de los maestros de escuela. Hay pensiones locales que parte de su dinero también está en CalPERS. Pero CalPERS solía ser conocida como la pensión más grande y mejor administrada del país. Pero luego, en los últimos 20 años, han pasado por un escándalo tras otro. Su único miembro de la junta fue a la cárcel por fraude de inversiones y se suicidó. Otro miembro de la junta fue asesinado tiros. Así que ha habido mucha controversia allí y ya no son un estándar de oro para nada. En todo caso, son el estándar de oro para el mal comportamiento. Entonces, una vez más, esta es la pensión más grande de los Estados Unidos. Y las otras pensiones la buscan como guía. Pero esta pierde miles y millones de dólares cada año. Y los contribuyentes lo están pagando junto con los propios trabajadores. Entonces, quiero decir esto. Si tu padre todavía te dice que consigas un trabajo con una pensión o un 401k, buscaría otro consejo ahora mismo. Porque si eres joven, tu mayor activo es el tiempo. Y no esperes a ser un viejo como nuestros padres o nuestra generación. Porque a nosotros ya se nos acabó el tiempo. Y el tiempo es tu mayor activo. Mi consejo para los jóvenes es que ya sabes, puedes disfrutar de tu 401k, pensión, seguridad social o lo que sea. Pero sé escéptico y haz tus propios planes. Porque al final, todo depende de ti. Y la mayoría de estos planes de jubilación no son la promesa que piensas que pueden ser. El mensaje que puedo darles para la mayoría de ustedes es que no escuchan a sus padres. Si te dijeron que consigas un trabajo, que tengas un 401k y cuentes con que el gobierno te cuide, te puedo decir que la Corporación de Garantía de Pensiones, el equipo de Biden y la Casa Blanca, no sabemos si te pueden proteger. Así que esto significa que estás en serios problemas. Así que no deberías de escuchar a tu mamá y papá. La última depresión duró más allá de la propia depresión. Porque la gente recordaba lo malo que fue ese momento. Yo tuve la suerte de tener un padre que perdió su pensión y eso nos despertó. Si dices que tienes menos de 50 años, tu mayor activo hoy es el tiempo. Ya sabes, si quieres invertir en acciones, bonos, fondos mutuos, ETF y todas esas cosas, pues pueden noquearte. Ya sabes, yo prefiero ser un empresario, prefiero ser un inversionista interno. Quiero controlar mis propios tratos. Acabo de hacer pública una empresa de oro el 8 de julio de 2022. Pueden comprobarlo, la mina de oro más rica del mundo. Y eso es lo que hago. No espero que alguien administre mi dinero por mí, porque eso es lo que hacen los perdedores. Si no quieres que tu bisabuelo, tu abuelo, tu madre o tu padre se conviertan en tu compañero de cuarto, porque no pueden pagar una casa de retiro y tú, tener que cambiarle los pañales, tienes que aprender a administrar tu propio dinero. Porque el mayor gasto que tienen las personas es al final de su vida. Y si pierdes tu pensión, como a los 50 o 60 años, estás frito. Así que el mayor activo que tienes es tu tiempo y tu mente. Y ten cuidado de quien toma consejos financieros. La prueba de que sé de lo que hablo es que escribí este libro, la profecía de mi padre rico. Esto surgió una vez que vi el accidente de 2008. Supe en ese momento que no habían solucionado el problema. Lo único que hicieron fue empeorarlo todo. Había cosas flotando, llamado derivados. Valores respaldados por hipotecas, CDO, obligaciones de deuda garantizada y el mercado colapsó. Hice una fortuna porque todos los precios inmobiliarios se desplomaron. Así que compramos todas estas propiedades muy baratas. Así que los choques son muy muy buenos. Y creo que el mayor desplome bursátil de la historia ya está aquí. Las pensiones se están derrumbando. Los bienes raíces van a estallar. El oro va a bajar. La plata va a caer. Bitcoin va a caer. Pero esto podría ser la mejor oportunidad de tu vida si asumes la responsabilidad de lo que está dentro de tu cabeza. Ya sabes, si te dijeron que consigas un trabajo, que tengas un 401k, y cuentes con que el gobierno te cuide, te puedo decir que la Corporación de Garantía de Pensiones, el equipo de Biden y la Casa Blanca, no sabemos si te pueden proteger. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!